La Policía Fiscal y Aduanera Polfa en el departamento de Arauca incautó 71 teléfonos celulares en el puesto de control de Caño Jesús en la capital araucana. Dice que estos teléfonos venían desde el centro del país para ser comercializados en esta zona de frontera. En las últimas horas, 71 teléfonos celulares fueron aprendidos por la Policía Fiscal y Aduanera Polfa en el departamento de Arauca. Los equipos de telefonía celular iban a ser comercializados de forma ilegal en la capital araucana. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa Arauca, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en controles aduaneros mediante patrullaje en el sector urbano conocido como Caño Jesús, hallaron en un vehículo de servicio público el cual cubría la ruta de Bogotá hacia Arauca capital un paquete en el cual contenía en su interior 71 unidades de teléfonos celulares de diferentes referencias. Estos teléfonos celulares y asesorios fueron fabricados en el continente asiático y están avaluados comercialmente en más de 5 millones de pesos. Esta mercancía venía con una documentación anexa la cual no ampara los elementos. La Polfa Arauca aplicó medida cautelar de aprehensión con fundamento legal en la causal 2 del artículo 647, Decreto 1165, del año 2019. La mercancía no amparada en factura de nacionalización, declaración de importación. La mercancía no cuenta con ninguna documentación que acredite su legal introducción, permanencia y circulación comercialización en el territorio aduanero nacional. La mercancía prendida es dejada a disposición de la DIAN, seccional Arauca. La Policía Fiscal y Aduanera invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte el orden económico y social del país. En coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Controles a Aduaneros mediante patrullaje en el sector conocido como Caño Jesús, hallaron en un vehículo de servicio público el cual cubría la ruta Bogotá-Arauca un paquete en el cual contenía en su interior 71 unidades de teléfonos celulares de diferentes referencias. Estos teléfonos celulares y accesorios fueron fabricados en el continente asiático y están avaluados comercialmente en más de 5 millones de pesos. Esta mercancía venía con una documentación anexa, la cual no ampara los elementos. La Pol Farauka aplicó la medida cautelar de aprehensión con fundamento legal en la causal número 2 del artículo 647 del decreto 1165 de 2019. expo 3 no